¿Qué pasa de repente? Estoy bailando. ¿Qué pasa con mi boca? Está cantando. No lo puedo evitar, ni puedo controlar. El ritmo que me lleva ya me está gustando. Y se conjuro dos cositas de limón. Con los rayitos siempre es una mi versión. Magia, magia, te hace cantar, te hace bailar. Todo es magia. Es el mar que no puedes parar. Magia, magia, te hace cantar, te hace gritar. Todo es magia. Desde el sol nadie puede escapar. Y tú los congelas. Y tú te rebelas. Hagan lo que quieran. ¡Qué ritmo nos lleva! Y se conjuro dos cositas de limón. Con los rayitos siempre es una dimensión. Magia, magia, te hace cantar, te hace bailar. Todo es magia. Desde el sol nadie puede escapar. Magia, magia, te hace saltar, te hace gritar. Todo es magia. Desde el sol nadie puede escapar. Maravillosamente mágica. La vida es maravillosamente mágica. La vida es maravillosamente mágica. La vida es...